¡Ey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fosfatal habla. Y bueno, chicos, os traigo el StarCraft II, Legacy of the Void. Vamos a jugar las tres misiones del prólogo, a ver si os gustan, a ver qué tal. Yo ya las he jugado para ver la historia, pero la verdad, si os soy sincero, la jugué en la dificultad mínima mínima, porque solo quería ver la historia y ya está. Y nada, vamos a intentar ahora darle un poco más. Aviso que estoy probando cosas nuevas para la grabación y tal, y para ver qué tal se ve el sonido... Así que espero que vaya todo bien, y bueno, vamos a darle. Murmullos de muerte. Ceratul, considerado un héroe y un traidor por su pueblo, ha pasado los últimos seis años buscando la verdad que esconde el regreso de los Shelnaga. Ha alertado a Terran y Zerg, pero aún no comprende el papel que los protos deben jugar en estos acontecimientos. Una campaña, vamos a ponerlo en normal. Murmullos de muerte. Estamos ante una era de incendidumbre. El dios oscuro, Amon, ha vuelto a la vida en un mundo desconocido, pregonando el fin de toda vida en el sector Koprolu. Antes de presentarse ante su pueblo para someterse a su juicio, Ceratul explora la galaxia en busca de una forma de detener la oscuridad que se avecina. Su única esperanza reside en encontrar los últimos fragmentos de una profecía ancestral. Expandirte a una ubicación nueva con recursos te permite acelerar la producción de unidades y te ayuda a enfriar tu posición más cerca del frente de la batalla. ¡Oh, muchas gracias! Chicos, ya cargarás. Se ha quedado ahí AFK. Pinche pendejo. Pues nada. Como siempre digo, Amon, el dios oscuro, ha vuelto a la vida. Ahora, la esperanza de nuestra galaxia está en manos de los El-Nava. Solo una parte de la profecía aún no se ha cumplido. Que en el mundo donde renació Amon, la última luz será revelada. ¿Alguien sabía qué lugar era ese? Una criatura conocida como Samir Duran. O como lo llamaban los Terran. Narur. En este sistema se esconde una instalación Moebius olvidada. Espero que sus secretos sean obultos entre sus muros. Ceratul. ¡Qué gran honor! Soy la apretora Talis y solicito humildemente tu ayuda. Una fuerza desconocida ha estado capturando templarios de nuestras colonias. Junto a mis tropas he conseguido localizarnos en una instalación Terran. Pero nos está atacando el enjambre. ¿El enjambre? Voy de camino, Talis. Que Adon te guarde hasta mi llegada. Narut, si no recuerdo mal, es que hace ya un montón del Hurt of the Swarm. Es el que mataba a Kerrigan, ¿no? Antes de que el enjambre invada el lugar. Ceratul, me pareció notar tu presencia. No nos andemos con rodeos. ¿Qué haces aquí? Este lugar alberga información que busco. Así como mis hermanos cautivos, voy a liberarlos del yugo de los Terran. Esta instalación es un criadero para el ejército híbrido de Ana. Mi enjambre lo borrará de mi mala. Pero si quieres, yo no te voy a dar nada. Así que lo dejaré claro. No te entrometas, Ceratul. Vale. Debería empezar ya. Vale, voy a bajar un poco la voz, creo. A ver, la música no la quiero alta. Las voces y el sonido de interfaz. No, esto lo voy a bajar un poco. Lo que son efectos de sonido y tal. Vale. Esto está bien así. Pues a ver. A ver, los pilones. ¿Dónde ahí van? Por aquí. Podríamos ir ya avanzando con esto, pero va a salir mal. Uepa. Joder, qué puta manía de darle al... Al estar. Al espacio. Vamos de momento a hacer unos pocos pilones. Siempre que hablen yo me voy a quedar callado. Pelado tétrico. Debemos cruzar la ruta de ataque del enjambre para llegar a los prisioneros. Avanzad solo cuando el camino esté libre. Evitad las tropas, Cer. A toda costa. Quiero hacer un poco más de tropas. Por eso me he puesto a crear estos hombres, me he puesto a crear pilones. Con estos dos pilones ya me debería bastar. Y ahora ya podemos empezar a crear esta gentucilla. Vamos a invocar dos acechadores más. Vale, en cuanto tenga los recursos. Y con un dos, tres templarios más creo que ya podemos ir haciendo marcha. Va, un poco más. Ahí está. Vale, ahí. Sé que ahora nos atacarán dentro de poco. Entonces o bien quiero esperar a que me hagan ellos el ataque para avanzar yo. O intentar dejar alguna torreta aquí. Tengo solo siete obreros. Que yo creo que está bien. ¿Cuánto valían las torretas? A ver dónde era. Esto. 150. Voy a dejar aquí una torre. Ahí. Y ahora un par de fanáticos más. Y ya está. Iremos avanzando. Vale, chicos. ¿Os parece bien? Podríamos crear también uno de estos. O más bien un par, creo yo, ¿no? Total, son baratitos. Vamos a ir con un ejército decente. Al principio. A ver. Vosotros vais a ser el dos. Los fanáticos van a ser el uno. A ver. Que lo compruebe. Vale, perfecto. Tú eres el dos. Te metemos. Otro más. Ya sabéis que es mejor ir avanzando. Ah, bueno. No lo he enseñado. Mirad cómo devoran esto. El enjambre mete cañita de la buena. Dale. En cuanto esto se cree, creo que ya voy a poder ir tirando. Ay, espera. Calla, calla, calla. Prefiero mejorar un poco el daño. La armadura. Sí, vamos a mejorar un poco el daño. Vale, este hombre ya está. Pues uno más. Uno más y ya estaremos totalmente listos. Mientras vamos a ir haciendo mejoritas y tal. Porque realmente la forja ya la tenemos. El acceso ya lo tenemos. El núcleo cibernético. Es esto, exacto. Y esto es el cañón de fotones. Y luego de aquí, pues... Los archivos templarios. Esto lo crearemos también, supongo. Pero primero quiero... Tú ya estás. Pues vale, perfecto. Vamos a avanzar. Ah, no, mirad, ¿ves? Nos han atacado, nos han atacado. Perfecto. Ya nos han hecho el ataque. Y vamos a pasar nosotros. Ya sabéis, es típico de todos los RTS, ¿no? Que control y... Creo que van a atacar ya. Vale, aún no. Básicamente, si estás en medio cuando atacan, pues se te llevan por delante. Y eso no lo da. Son muy pesados las tropas, ya os aviso. Por altan y... Por no sé qué. Vamos a ir limpiando. Limpiamos esto y seguimos poniendo cosas en la base. ¿Se nos ha muerto ya uno? Sí. Vale. Un momentito. Yo estoy investigando, pues quiero uno de estos. Necesitas más gas de espino. Uno de estos. Vale, ir criándolo. Y avancemos por aquí. Realmente no sé qué es mejor focusear. Yo siempre focuseo lo que más daño hace. Y dejo la morra ya por el final. Perfecto. Se nos acercan. Sí. No, sí. Ya os aviso que yo no soy un buen jugador de StarCraft. Para nada. Soy más bien todo lo contrario. Aquí, a ver. Voy a poner a alguien, uno de vosotros, a crear. Ay, mierda. No me llega para nada. Bueno, pues, unos fanáticos que siempre vienen bien. Enviamos todo. Y entramos aquí a ver. Realmente los acechadores me gustan más que los fanáticos. Los fanáticos son un poco meh. Esto. Que es genial. Esto es lo que yo quería. Vamos a poner aquí un... Este quiero yo. Estos son los templares que me gustan a mí. El robot se creó al final, sí, ¿verdad? Mira, este es. Qué olía este ni el robot. Restabla tres de escudo. Crea un aura que alcanza... Creo que es esta. Sí. Vale, vale. Un poco tarde. Pero algo salgo. A ver si con estas nos basta. Para tomar esto. Me parece que va a ser bien. No. Pues no. Vamos a tener que... Que crear algo más. Tú vuelve. Vuelve, el currón, hombre. Lo que vamos a crear es obreros a muerte. Nos hemos quedado a nada de romper eso. A lo mejor a los buenos jugadores de StarCraft os ponéis nervioso. En plan, oh, Dios mío, qué manco eres. Y yo, pues sí. Soy muy manco en estas cosas. Lo admito. Pero al menos lo admito. Bueno, ahora mientras vayan saliendo esta gentucilla, vamos a enviar que hayan tres. Creo que voy a pasar de momento de estos. Vale, yo creo que con estos seis debería ser capaz. No, a lo mejor sacamos también algún templario de estos. Y esto me gusta más porque es menos microgestión, simplemente. Guerrero, sesión o mortífero, la infamilidad, camuflas, detección, bla, bla, bla. Pues venga. La verdad es que la arquitectura, Protoss, me mola bastante, no sé a vosotros. También cuando veo los pilones, quieras que no me acuerdo del chiste, ¿no? De necesitas más pilones. Se están atacando. Hemos hecho bien poniendo ahí la torre. La verdad. Típicos ataques en plan, oye, que existimos, pero que no hacen daño. Y uno más. De estos, todos los que podamos, hombre. La cola está llena. Y estos son para los escudos. Los escudos los mejoraré cuando vuelva a lanzar un ataque. Tenemos dos acechadores y tres fanáticos. No sé yo si va a ser suficiente, pero lo vamos a intentar. Lo que voy a construir es... ¿Dónde está? Aquí. Esto ahí. Porque ya que voy a tener aquí gente a full recogiendo, pues al menos tener los dos gases activos. Venga. De estos podía tener solo dos, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ahora mismo no me acuerdo. Vamos a ir con uno y el acechador, porque no quiero estar más tiempo aquí. Ya podríais crearos tan rápido como estos, no es por nada. Vale, como los que se van a poner, se van a poner automáticamente aquí. Dejo ya los gases seleccionados. Cogemos estos. ¿Y dónde está el templario tétrico? Aquí está. Miradlo. Volan un montonazo. Y hasta sale el acechador y vamos, chicos. De aquí creo que ya tenía todo. Y aquí es crear... Esto. Vamos a crearlo por aquí. Que era para las naves, si no recuerdo mal. Y de aquí ya podremos crear esto. Esto ya está creado. Vale, perfecto. La cosa es llegar antes de que los Zergs lleguen al final. Es el asunto. Por eso no te puedes quedar ahí subando en los laureles. Porque al fin y al cabo vas a contrarreloj. Ellos ya avanzan. Y son bestiales cuando avanzan. Nosotros vamos bordeándoles, ¿no? A ver aquí, aquí. Vale, vamos a ir con cuidadito. Y con buena letra. Vamos a apretar esto. Un momento. Y ya está. Bien, nuestro. Y ahora aquí nos darán refuerzos. Y todo perfecto. La hora de la verdad. Nosotros ha muerto un fanático. Vale. Cinematiquita. Gracias. Creíamos que había llegado nuestro fin. ¿Qué sabes de esta instalación, fanático? Y los Terran. Nos torturaron. Experimentaron con nosotros. Muchos, muchos, no sobrevivieron. Ya había visto atrocidades así, antes. Pero Narud está muerto. ¿Quién nos trajo hasta aquí? Eso, yo desconozco. Precora. Desearíamos unirnos a ti para vengar a nuestros compañeros. Entonces preparaos, templarios. Bastante típico lo de que te den refuerzos en mitad de la misión. A ver, esto ya está. Y esto me permite los inmortales. Pero yo lo que quiero es... ¿Qué es esto? Pero bueno, de momento. Cogemos todos los que tenemos. Y vamos avanzando. Que nos han dado fanáticos a muerte. Mira, Sargento Morales. Eres tú. Hay muchos tú. Vale, vamos a matar. Mal focus, mal focus. Vale, los objetivos secundarios típicos. Vale, a ver. ¿Dónde he creado el bicho este que se me ha olvidado? Vale, necesitamos más pilones. Así que vamos a crear pilones a mansalva. Vale, aquí tenemos un montón de recursos. Ah, mierda. Como le he dado al F2, me he llevado a todo el mundo. Y le acabo de liar un poco, tal vez. Voy a prestar un poco de atención aquí. Este se va a morir. Y pues nada. Vamos a colosos. Necesito. ¿Qué va a salir ahora? Un fanático. Sonda, ataca. No, verdad. Casi cuela. Vale, con los colosos debería ser relativamente fácil esto. Vamos a ir avanzando. Nos tiramos para atrás. No podemos aguantar. Vale, ya será para tanto. Vale, vamos. Aguantamos, aguantamos. Sin problema. Vale, vale. Nada, ya os cansaréis. Al médico. Y ahora un chocos. ¿De qué va a salir ahora? Ah, vale. Por eso está tardando. Porque está saliendo un templario. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? Me gustaría hacer el objetivo. Secundario. Oh, vienen los Zergs. Vamos a quitarnos del medio. Con mucho amor. ¿No te iniciará otro ataque? Y tenemos que abrir esto. Si destruimos esto. Esto es prioridad de destruir. Pero total. Vamos, pues vámonos, vámonos, chicos. Vale, esto es perfectísimo. El puente se ha extendido una pasarela hasta nuestro acceso. Uf. Uf, uf. Vamos. Vosotras podéis reparar esto, ¿verdad? No tiene pinta. Bueno, no me preocupa. A ver, vamos a crear algunas torretas. Para evitar que no pase más esto. Vamos a crear un cañón ahí. Lo que voy a crear son más... Accesos. Porque solo uno se me está quedando pequeño. No, forja no. Ah, acceso. Ahí, la vamos a poner por aquí. Vale, ahí. Tomar por culo. Y vamos a ir atacando con lo que tenemos. Que los colosos estos molan un montón. Todo. Está muy bien lo que tío. Mira. Vale. Mientras dejamos atacando a estos. Más colosos. Nunca hay suficientes. Y más torres Has creado uno ahí Quiero otro, ahí Sigamos chicos Aquí hay más protos cautivos que vamos a liberar El tocho, el tocho Cuando se ponen los colosos en plan Focus Lamentablemente A ver, accesos Unos cuantos acechadores Esto ya casi está, voy a esperarme Que así le puedo mandar a esto Unos cuantos fanáticos Y quiero todo aquí ¿Vale? Joder Vale, veo que los colosos solos No molan Lo suyo es enviarlos con gente, ¿no? Pues vamos a ponerlos desde una distancia Desde la que puedan pegar tranquilamente Y realmente con los protos no me llevo yo muy bien Porque las pocas veces que he jugado a Starcraft Ha sido siempre con Terran A este lo vamos a dejar pegando Y creo que ya tengo todo Sí Bueno, mentira, me faltaría Esta Ahí, perfecta Vamos a encontrar el punto El punto estaba ahí Es que están ahí A ver Esto no son bombes O sea, ahí dentro no hay gente Yo creo que podemos ir viniendo Que vengan aquí los refuercillos Que yo creo que algo vamos a poder hacer con ellos Es este, tiene todas las mejoras Así que genial Aquí se supone que es para crear otra base, ¿no? Porque hay aquí un poco de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la misión de momento Pero vale, por lo que veo la infantería Aunque sea la infantería chusta Es importante también, ¿no? Los colosos no pueden pegar a unidades aéreas Por lo que veo Solo los acechadores Vale, vale Eso es bueno saberlo Aquí liberamos Más aún Vamos a esperar a todos nuestros compis Vamos a hacernos un poco de estos Y a algunos de estos también, hombre Vamos a esperar al santuario tétrico Qué putos Vamos a hacerlo aquí Ups, me he quedado sin... Bueno, da igual Vale, la gente está de camino Así que les vamos a esperar Que quieras que no... Son dos fanáticos y un coloso más Sobre todo el coloso Mientras que vayan descubriendo esto Está en la nave de Ceratul Está aquí tranquilamente el cabrón Sin hacer nada Diciendo Hola, existo ¿Qué tal, chicos? Santuario tétrico Esto hemos creado dos Y por lo que veo Lo que necesito crear también son pilones Porque me estoy quedando sin espacio Así que a ver Ahí cae el pilón Pues ahí el pilón Vale, perfecto Vamos a avanzar ya Hacia el pilón Y luego están los últimos protos Vale Vale, eso ahora ya tenemos Tenemos más chicha Tenemos más chicha Con la que dar Los Zeratacan Vale, vale Lo capto Lo capto Date prisa, puto O pierdes No hay que tomarse tanto tiempo Captado Lo mejor no debería estar yendo a hacer esto No sé Voy a intentar ir todo lo rápido que pueda Vale Si petan esto los Zer Se perdió yo Eso sí es simple Aquí siguen creando Aquí nos están creando Hay que dar una vuelta más ¿No? ¿Qué es eso? No lo sé Pero ha muerto con Insta Vamos a coger esto Que al fin y al cabo son refuerzos Y no creo que tardemos mucho en cogerlo Están invocando ahí los Terrans Bueno, nos han hecho pupa Vale, vienen nuevos ¿De qué hora deberían salir de Fuercillos? Que me van a venir Mega genial para seguir avanzando Pilones Cogemos Ahora deberían invocarse Ya hemos recuperado el control de los pilones Invocando refuerzos Y ya está Ahora es avanzar por aquí Hasta ahí Vale, hay que esperar que pasen El vacío es frío ¿Vais a avanzar o qué, Zerx? Espero que aguante un poco eso ¿Me arriesgo? Esbirros Atacad el reactor central No No What have I done? No, dejadme en paz Dejadme en paz Le he liado Le he liado, le he liado Le he liado Le he liado Esperad, esperad, chicos Esperad Que le he liado en plan hard ¡Hombre! El bait se lo he hecho, ¿no? ¡Ja, ja, ja! He llevado las tropas Esto está Esto está permitido Esto es legal Mira, mira Está claro Si rompen ahí eso ahora A ver, a ver A ver si lo rompen Y me cumple la misión ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Me parto, eh Me parto, me parto, me parto Te lo juro ¡Ja, ja, ja! ¿Cuenta? ¿Me cuenta? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Vale, nueva estrategia ¡Ja, ja, ja! Distinto a todos Los que he visto Lo llamaba Nervis Pero Mantenían su ubicación En secreto Moebius y los Taldarín Sirvieron a las órdenes De Narud Seguro que él Conocía la ubicación De este templo A buenas horas aparece Ceratul, eh Porque yo no te he visto En ningún momento Me has ayudado En mi misión Ceratul Mi honor Me obliga a ayudarte En la tuya Te ayudaremos A hacerte con este Perfecto Ya sabéis chicos Podéis lanzar A los Zerg Contra el enemigo Unidad de ese enemigo Esasina de cientos He perdido un montón de gente Me he asesinado Por los Zerg 8 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues nada chicos Lo dejamos aquí Nos vemos Supongo que mañana Subiré la segunda Son solo tres Pero nada ¡Hasta luego!